Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa podría ser investigado en la Asablea Nacional debido a las declaraciones que hizo tras la irrupción de la Policía Nacional Ecuatoriana en la Embajada de México en Quito. Así lo anunció Valentina Centeno, legisladora de Acción Democrática Nacional, quien comunicó que la bancada de gobierno solicitará la conformación de una comisión para determinar las consecuencias de las expresiones del exmandatario ecuatoriano. La razón por las repercusiones económicas, políticas y sociales. Sería importante investigar un posible bloqueo al puerto de Guayaquil, que podría implicar graves consecuencias a la economía del país ecuatoriano, apuntó la asambleísta en una rueda de prensa. El pasado 5 de abril, la Policía de Ecuador entró en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glass, quien tiene cuentas pendientes con la justicia y actualmente cumple arresto en la cárcel La Máxima Seguridad, La Roca. Acto seguido, Rafael Correa apareció en varias entrevistas en medios nacionales e internacionales, así como el Parlamento Europeo en Bruselas, para solicitar sanciones contra Ecuador. Al parecer, esto ha desencadenado una ola de pánico en la prensa ecuatoriana a causa de estos hechos, y esto es lo que dicen en el país sudamericano. Se comenzó nuevamente el tema ya de los estragos. Esto es grave, ¿eh? Ecuador ya comienza a vivir los problemas, los estragos de la invasión a México. Por ahí venía Valentina Centeno, que entre otras cosas decía que van a iniciar acciones contra el expresidente Rafael Correa por el hecho de que está pidiendo que se sancione. No he visto a Correa que sancionen a Ecuador, diciendo que sancionen en Ecuador. He visto que Correa ha defendido al país de tal manera que se hagan sentir y prevalecer los derechos del Ecuador. Porque tampoco el Ecuador puede coger y violar e invadir una embajada. Porque simplemente se le ocurre a un presidente meterle la mano a la justicia. No es eso. Hoy vamos a ver primero lo que dice Valentina Centeno. Como bancada de gobierno vamos a solicitar que se conforme una comisión para que pueda investigar el alcance y las consecuencias de las declaraciones del exmandatario realizadas contra el Ecuador. ¿Por qué razón? Por las repercusiones económicas, políticas y sociales. Sería importante investigar un posible bloqueo al puerto de Guayaquil, el puerto principal, que podría implicar graves consecuencias a la economía de nuestro país. Ella decía que el ciudadano acabe al Ecuador y su gente podría generar bloqueos económicos para su país. Como bancada de gobierno solicitaremos que se investiguen declaraciones que podrían tener repercusiones económicas y políticas para el Ecuador. No, señora Valentina. Ya esto se trata de que comienza la repercusión de la invasión a México. Pero vamos a escucharlo y luego vamos a escuchar otras voces. Como bancada de gobierno vamos a solicitar que se conforme una comisión para que pueda investigar el alcance y las consecuencias de las declaraciones del exmandatario realizadas contra el Ecuador. ¿Por qué razón? Por las repercusiones económicas, políticas y sociales. Sería importante investigar un posible bloqueo al puerto de Guayaquil, el puerto principal. ¿Qué podría implicar graves consecuencias a la economía de nuestro país? Frente a tal hecho, ya se hicieron pronunciamientos de Rafael Correa y de varios miembros de la bancada ciudadana. Y le dicen, pobre muchacha, por ejemplo, Rafael le dice, pobre muchacha, tan perdida como su jefe. Es triste ver que tan jóvenes vendan su alma y su conciencia. El único culpable de lo que ha pasado y pueda pasar es Daniel Novoa, que violó una embajada extranjera y secuestró a un asilado político, al cual tiene encerrado en vida y enterrado en vida mientras los capos se le escapan en sus narices. Que no le quede duda que yo seguiré denunciando con todas mis fuerzas estos crímenes. Esto lo dice, como ustedes pueden ver, Rafael Correa en su cuenta de cuenta. Ante las declaraciones de Valentina Centeno, el expresidente ecuatoriano escribió en la red social X que el único culpable de lo que ha pasado y puede pasar es Daniel Novoa, que violó una embajada extranjera y secuestró a un asilado político, al cual tiene enterrado en vida mientras los capos se les escapan en sus narices. Además, reafirmó que seguirá denunciando con todas sus fuerzas estos crímenes. Más adelante, dicen, ¿qué ciudadano que ame al Ecuador y a su gente podría tolerar violaciones al derecho internacional de su presidente? La bancada RC5 debería responder investigando la violación a la embajada mexicana y al secuestro de un asilado que fue torturado y mantiene un trato cruel e inhumano. Increíble. ¿No? Y por otra parte, con todo esto, el subsecretario Joel Hernández, en representación de la canciller Alicia Bárcena, participó en el plenario de la 54ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, celebrada en Paraguay, donde reiteró el llamado de México a respetar el derecho internacional y los buenos oficios diplomáticos. Pero prácticamente también va a entender que ellos van a seguir con el proceso. ¡Nunca más! ¡Miren lo que dice! ¡Nunca más! Un asalto ilegal a una embajada. ¡Nunca más! Agresiones y enviados diplomáticos. ¡Nunca más! La sustracción de una persona protegida. ¡Nunca más! La violencia como solución de nada. Increíble lo que está diciendo Joel Hernández, en representación de la canciller Alicia Bárcena. Voy a repetirles, nunca más. ¡Nunca más! Un asalto ilegal a una embajada. ¡Nunca más! Agresiones a enviados diplomáticos. ¡Nunca más! La sustracción de una persona protegida. ¡Nunca más! La violencia como solución de nada. No tengan duda que México continuará guiando su participación en la Organización de Estados Americanos por sus principios constitucionales de política exterior. Dijo, la solución pacífica de controversias, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la cooperación internacional para el asunto y el desarrollo y el respeto a la promoción de los derechos humanos. Señaló el subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Sectoriales de México. Increíble. En Paraguay. Nunca más un asalto ilegal a una embajada. Nunca más agresiones a enviados diplomáticos. Nunca más la sustracción de una persona protegida. Nunca más la violencia como solución de nada. No tengan duda que México continuará guiando su participación en la OEA y en otros espacios multilaterales por sus principios constitucionales de política exterior. La solución pacífica de controversias, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la cooperación internacional para el desarrollo y el respeto y la promoción de los derechos humanos. Como bancada de gobierno vamos a solicitar que se conforme una comisión para que pueda investigar el alcance y las consecuencias de las declaraciones del ex mandatario realizadas contra el Ecuador. ¿Por qué razón? Por las repercusiones económicas, políticas y sociales. Sería importante investigar un posible bloqueo al puerto de Guayaquil, el puerto principal. ¿Qué podría implicar graves consecuencias a la economía de nuestro país? Y le dicen pobre muchacha, por ejemplo Rafael le dice pobre muchacha tan perdida como su jefe. Es triste ver que tan jóvenes vendan su alma y su conciencia. El único culpable de lo que ha pasado y pueda pasar es Daniel Novoa que violó una embajada extranjera y secuestró a un asilado político al cual tiene encerrado en vida y enterrado en vida mientras los capos se le escapan en sus narices. Que no le quede duda que yo seguiré denunciando con todas mis fuerzas estos crímenes. Esto le dice que ustedes pueden ver Rafael Correa en su cuenta de tuya. El pasado mes de abril también se conoció que la ministra de trabajo de Ecuador Ivonne Núñez presentó una denuncia contra Correa por traición a la patria. La causa fue interpuesta a título personal y no en calidad de funcionaria. Núñez aseguró que las aseveraciones del exmandatario ecuatoriano crean una situación de pánico entre la población ecuatoriana, por lo que deben ser consideradas como delito en contra del orden público. Por el momento la Fiscalía General del Estado de Ecuador ha abierto una investigación previa y las partes implicadas. Correa y Núñez ya habrían sido convocados para rendir su versión. Bueno mis amigos hasta aquí este vídeo. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.